El reemplazo de Tony Beltrán está aquí, en el Circuito de Oro. Demosle la bienvenida a Alfredo Pang, el mexicano de McAllen, Texas. Alfredo Pang, bienvenido de McAllen, Texas, 28 años, entrenador de porristas, de cheerleaders. Pero háblale a la gente de Hexatron, Estados Unidos, a la familia Roja, a la familia Azul, a la familia Hexatron. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy emocionado, es algo que me propuse, algo que perseveré, que decreté con todo el corazón. Y de la noche a la mañana aquí estoy, entonces estoy muy emocionado, contento de competir con rivales excelentes. Los he estado viendo bastante y con todos mis compañeros que son muy fuertes, así que emocionado.